¡Hola, hola chicas! Bienvenidas a esta segunda parte de este set de uñas de Bob Esponja con diseños de Bob Esponja. Y pues aquí como se podrán dar cuenta a quién estamos ya empezando a dibujar, pues sí, al Bob Esponja, a la esponjita cuadrada. Aquí primero estoy colocando lo que es mi gel semipermanente blanco porque el gel amarillo que yo tengo es un gel muy transparente. Entonces si lo aplicaba yo directo así en este, sobre la uña, en ese color, en ese fondo de color, pues no, no me iba a resaltar en nada. Y vaya a acomodar como dos o tres pasadas a lo mejor y no, no se iba a ver bien. Entonces apliqué primero la base blanca del gel para que me resaltara muy muy bien este amarillo. Ahora estoy ya colocando lo que son sus ojitos, estoy dibujando aquí sus ojitos de este Bob Esponja. Aunque pues los ojos son un poco grandes, ahí veía yo que lo hacían muy chiquitos y lo hacía un poquito más grande y otro poquito más grande. Pero ahí pues más o menos me quedo chicas, muchas gracias por sus comentarios del video anterior, en verdad, muchísimas gracias. Y pues este, recuerden que pues este set de uñas es como uñas de fantasía, es obvio que a lo mejor y no, no nos lo van a pedir las clientas así, pero, pero de igual manera es bonito, es bonito a lo mejor. Y sí, solo en un dedo, como siempre, en el anular, en el índice, ya sea un personaje, a lo mejor el Bob Esponja o a lo mejor a Patricio si nos lo pidan. Porque pues normalmente sí, sí se ven así diseños en un solo dedito. Y pues les puede hacer, chicas, igual y si hay alguien que las quiere así todas, pues también, ¿no? Pero sí, es un trabajo muy, pues algo pesado. Pero, pues sí que sí podemos realizarlo, chicas. Aquí me hubiera gustado, no sé, a lo mejor aplicar otro fondo, sentí a lo último que pues este azul estaba muy azul, a lo mejor un azul cielo, un azul más bajito. Hubiera quedado mejor, resaltaría mejor los personajes, pero pues no sé, me equivoqué y coloqué este, no, no pensé antes. Y pues puse ese tono de azul, pero pues igual espero que se vea bien. Aquí estoy nuevamente delineando este paso donde me tengo que aguantar casi hasta la respiración para poder tener un buen pulso y no fallar. Pero muchas gracias, muchas gracias por ver el video, por estar aquí. Espero les estén gustando estos personajes que estamos realizando. Déjenme contarles, chicas, que sinceramente yo no trabajaba el gel, yo trabajaba más con pintura acrílica. A mí me encanta dibujar, pero con pintura acrílica, lo sentía como que pues bueno, no sé, a lo mejor y pues ya me había acostumbrado. Y súper fácil, me encanta la pintura acrílica y no quería salir como de esa zona de confort que dicen. Y no quería dejar mis pinturas acrílicas, pero he visto tantos, tantos diseños en geles que incluso pues a lo mejor y si quedan un poco más, más presentables, más bonitos. Pero aún no me animaba, entonces desde el colaborativo que hice de los cubrebocas y dibujé a esa parejita de novios. Ese fue el primer diseño que hice en gel y pues me ha gustado, en verdad, pues sí me ha gustado, me estoy como que acoplando apenas a esto. Y pues, pues ahí voy, ahí voy, ahí voy, sí, sí me gusta, sí me gustó. Entonces, pues estoy practicando más con los geles. Y ya dejar un rato la pintura acrílica que igual es muy fantástica, a mí me encanta. Entonces creo que, pero pues para aprender otras técnicas igual y pues ya estoy conociendo mejor el gel. Estoy practicando para poder manejarlo muy bien porque sí, al principio se me, como que se me dificultó un poquito. Pero pues ahí vamos, chicas, ahí estamos, ahí ya quedó nuestro Bob Esponja. Ahora aquí vamos a hacer a Patricio Estrella. Esa estrella rosita, muy, muy bonito este personaje. Voy a estar haciéndolo con un gel semipermanente, pues rosita, un rosa pastel. Aquí ya tracé lo que es su cuerpo, parte de la parte de arriba de su cuerpo. Voy a estar metiendo a curar esto a lámpara y con un puntero voy a estar colocando sus ojitos. A este Patricio. Vamos a delinear lo que va a ser su boquita. Sus cejas y vamos a empezar a delinear los ojos. Vamos a tratar de hacer su lengüita. Esto es complicado, ¿eh? No, o sea, lo ven a lo mejor aquí en el video. Pues rápido porque está acelerado, la verdad. Pero sí me costó, me costó, me costó estar delineando. O sea, es tardado. Es muy bonito. O sea, sí me gusta dibujar. Pero está, es un poco laborioso hacer estos diseños, chicas. Pero con práctica, pues todo se puede, ¿verdad? Practiquen, practiquen. Y a las que me comentaban que yo no sé. No, no, este. No que digan no sé. No, no puedo. Sí podemos. Todas podemos. Practicando. Dedicando un poco de tiempo a esto que nos gusta, que nos apasiona. En verdad, todas podremos hacer cosas muy, muy bonitas. Cosas que a lo mejor y uno mismo dice, pues yo no puedo. No, no sé hacerlo. Pero si te animas y lo practicas, en verdad quedan muy bonitos. A mí me falta, pues, mucha práctica todavía. Pero, pues, en eso estamos. En eso estoy. Espero seguir practicando para poder perfeccionar. Más mi pulso. Mi pulso que es el que me traiciona a veces. Pero, pues, es bonito. Ahí ya quedó Patricio. Y ahora vamos a dibujar a este personaje tan serio. Que a mí no me salió tan, tan serio. Ahorita lo van a ver. Me moría de risa con mi calamardo, pero hice lo mejor que pude. Ahí le hago la silueta de su cara y parte de su nariz. Que, pues, ya saben que tiene un nariz muy larga. Y aquí eso es lo que va a hacer su cuellito. Aquí dibujé lo que son sus ojitos. Voy a estar delineando nuevamente. Y voy a estar delineando nuevamente. Y voy a estar haciendo esos pliegues que se le ven en la parte de su frente. Pero como me faltó frente, siento que me faltó frente. Entonces ahorita lo voy a estar subiendo un poquito esa parte. Colocando un poco más de color ahí para hacer más grande su cabecita. En esta parte. Me tocó ahora mi lámpara. Y le voy a colocar unos puntitos que siempre trae ahí como su calvicie, me parece. Que no tiene cabello. Y bueno, aquí voy a estar ya delineando. Todo el cuerpecito de este calamardo. Me gustó este personaje, este diseño. Porque en verdad no se utilizan muchos colores. Solo es el que es su cuerpo, el blanco y el negro. Y pues su camisa que ahorita le hice un amarillito. Ahí lo que les decía, como que la boca me quedó, no sé. No me quedó muy serio mi calamardo. Y aquí estoy ya haciendo por último su playera. Su camisita que siempre carga. Y pues este delineo ya por último, chicas. Me tocó ahora mi lámpara y voy a estar aplicando ya mi top finalizador a todas mis uñas. Y ya pues así va a quedar nuestro diseñito. Así va a estar esta manita. Es muy, muy bonito. Espero y les guste. En verdad, pues déjenme en los comentarios cualquier duda, sugerencia que tengan también, chicas. Cualquier sugerencia, cualquier cosa que me quieran decir. Pueden dejármelo en los comentarios. Y las estaré leyendo a todas. Gracias por estar aquí, por ver mis videos. Y les dejo con la fotito. A ver qué tal quedó esta mano. Muchas gracias. Nos vemos en un siguiente video. Se cuidan mucho. Les mando muchos besos, muchas bendiciones. Y nos vemos pronto. Bye. Bye. Bye.